Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Bueno amigos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Zenitron y hoy vamos a ver unos cuantos momazos. Se agradece suscribirse al canal si les gusta el contenido y sin más que hablar, comencemos. Cuando le ponen Windows 10 a una PC que venía con Windows 95, mmm, tremenda mejor, señores. O sea, la potencia es una porquería, pero la precisión debe estar a 10 de 10, señores. El Pajas, Mr. Sexy. Mmm, sí, me gustaría por lo menos en el 2, porque creo que ni al primero he llegado. Bueno, muy F la vida, sí, muy F. Cuando el mármol se convierta en el carde, guía Lorenzo Bermini, el raptor de Persephone. Mmm, le quedaron bien esos muslos. Imagínatelo hacerlo, pero con una estatua de una furra pechumbona de 2 metros, señores. Eso quedaría divino. ¡Divino! Dante Aliveira, la divina comedia. No hay comedia. Sí, esto es como cuando yo publico un meme y la gente comenta, ¿y el chiste? ¿Dónde está el chiste? ¿Los compro en el DLC o qué? No, Alex, no. Horrible, señor. Muy mal. Cuando el jugador tóxico termina en primer lugar, pero todos lo tienen muteado. Ah, sí, eso es, no sé, la típica partida de LOL, señor. Es de momento LOL, señor. ¿Morí? No, no lo hiciste. Entonces, ¿por qué estoy viendo? Ah, cállate, tontito. Mmm, esas sangres dan un poco turbios, señores. Muy turbios. Mmm, mmm, hay mucha carne ahí. Y bueno, ¿a quién le importa todo el mundo? Si la carne es de calidad, ¿a quién le importa la procedencia? Todos empiezan a hablar de sus experiencias sexuales. Estudiantes de informática. Al final una chica me pidió la hora. Sí, lo malo es que no es tan fácil. Si eres mujer, conseguir sexo es absurdamente fácil. Si eres hombre es absurdamente difícil. En fin, ¿quién entiende esta vida, señor 3? ¿Quién la entiende? Mi contraseña al RTX de cifrón, mi contraseña era una una. Mi contraseña repleta de ENGIE. Ajá. Esa contraseñada está brutal. Sobre todo, sí, es una RTX gringa. Ahí sí se jodió, señor. ¿Saludas no eres tetalove? Mmm, sí. Bueno, ya yo salgo del principio del video, así que saben cuál soy yo, ¿yo? Dejen su saludo en los comentarios. NIMU, existe el corone. Chingable. Y sí, ese clip fue muy adorable. Así que... Buenos tiempos, señores. Buenos tiempos. Si Van Gogh fuera verdadero artista, señor. Dibujaría cosas así. Y sí, está muy épico el dibujo, señor. Por cierto, no sé quién lo hizo, así que no pregunte. Lo que vemos nosotros, lo que ve el Baka de Shinji... Mmm... Este sí que ve bastante carne, señores. Mucha carne. Para que vean que nosotras sí podemos estar a la altura de los hombres. Y nada de lo que hagan no podemos hacer nosotros. Y encima, más económico. ¿Cómo se lo decimos? Dejen ustedes en la caja de comentarios cómo le explicamos esto a esta chica. ¿Oye? A ver qué tal nos sale. El mundo real. México según usa Europa en la Edad Media según usa. Y sí. Según Estados Unidos, todo el mundo se ve diferente menos de ellos. Bueno. Cosas de gringo. Una chica lanzando un móvil directo a su team. Yo recordando que Nestlé tiene esclavos en África para extraer cacao. Y sí. Eso pasa muy de nudo. Las tipas pueden estar hablando y no están pensando en algo muy rando. Y si encima lanzas indirectas, uno no va a entender una mierda. Así que mejor hablan directamente y punto. Se acabó el problema, señores. Se acabó el problema. Tal vez tu padre nos abandonó. Pero estoy seguro que serás alguien en la vida. Quince años más tarde. Nombre, lucitud, gender, edad, sexo, bisexual, pasesual, lobo, pasivo, pasatiempo, ver anime, jugar, leo, legend, hacer cosplay, vestirse de mujer, de rolear, música preferida, de humana, los Beatles, personas de actividad, Frank, Waltz, sueño en ser el mejor cosplayer de anime del mundo, ocurre. Bueno. Les voy a ser honestos. A nadie le importara los dedos abajo si ganara plata de verdad, ¿yo? Así que... Esto es debatible, señores. Muy debatible. La chica gamer pensando en los dos bandos que le gustan. Eso sí, si uno piensa en waifu, uno es un enfermo y un degenerado mental. Pero ya se pueden imaginar lo que ya quieran con el tipo que ya quieran y nadie les puede decir nada. No me parece justo, señor. No me parece justo. Adoptando un Cerberus. Y este se convierte en tres chicas diferentes. Bueno, se ve interesante. Pero no me pregunten porque no sé el anime, señores. Si yo sé el anime, se los dejo. Pero como no lo sé, no puedo garantizar nada. Cuando escuchan que el vecino pone rolas de videojuegos, estos vecinos sí que saben vivir. Y sí. Eso es muy épico, señores. Recuerdo una vez que uno puso una de Halo. Y fue épico. Eso sí, no me gusta cuando ponen la música a las dos de la mañana. Tienen que encontrar que sean. Porque uno quiere dormir, está tranquilo. Y de repente viene aquel con la música de Bad Pony. Ahí que le escuchan hasta la gente de policía a 20 kilómetros. Comediantes son aquellas personas que comen un día antes. Ay, miren. Don Comedia, señor. Don Comedia. Le voy a dar tu medalla de Don Comedia, señor. Para que aprendas. Pitomate. 150 pesos. De peli. ¿Son pesos argentinos o son mexicanos? Porque si son mexicanos, está un poco caro. Si son argentinos, está muy barato. Si son pesos colombianos, verdad. Súper baratos. Apareció una nueva diosa, señores, en el anime. Y sí, así, eso sería lo que pasaría. No aguanto dos balazos en la cabeza. Tráiganle una espalda a la niña. Y sí, así son. Sobre todo por los tiempos de antes. Le cortan un brazo con un machete, no vale. Hay que seguir balando, señores. No importa. Hay 14 hijos esperando. Con esa comida. Ah, interesante. Según lo que están las importaciones de Antónimo. No. Sale un puto amor, señores. Un puto amor. Así que. Cosas de la. Me subí al vagón de mujeres y no me dijeron nada. Ja, ja. Claro, con esa presa. ¿Quién pone? Entonces, es una mierda, no joda. Le dices algo. Te vas a sacar una cuchilla. Y sacarte las tripas en el mismo vagón. Que esperabas, hijo. Esto es una obra de arte un tanto sutil. Oye. Así que. Tener cuidado, señores. Mucho cuidado. Con una idea tan abstracta como esta. Esta es ella. ¿Es una chica? Sí, no hay duda de eso. Ella puede violar mis derechos. Cuando veo que el hijo de un famoso se queja de que solo le dan $10,000 mensuales para sus gastos. Sí, yo también quisiera $10,000 mensuales al menos para mis gastos. ¿Quién no, señor? ¿Quién no? Mujeres en una cita. En la primera cita. Ahí toda dedicada, todo tranquilo, por favor, de una ensalada, bla, 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 bla. En la segunda cita. No jodan. No comen más porque no pueden. Ojalá comer a verga así de igual. No jodan. Cosas de mujeres, sí. Cosas de mujeres. Abrir una gasolinera. Vender combustible y suministro. Vender también comida y alcohol. Vender también comida y alcohol. Y sí, señores. A mí siempre me pareció eso raro. Que no se pueden manejar, están tomando. Pero puedes ir a la gasolina y comprarte una botella de whisky. O sea, por favor, coherencia. O sea, coherencia. Yo a los 25, viendo como los demás ya son felices y yo todavía en mi casa tengo. Pero, ¿qué hago mal? Ah, sí, yo también quisiera hacer respuestas. Yo también. Pero bueno. No se puede todo en Instagram. Ya. Yo contándole mis problemas. La única persona que confía en mí. Ah, sí. Es malo que esa persona ya no la tengo. Pero fue increíblemente saludable. Cuando uno contaba los problemas y los escuchaban al menos. Ya. Ya no puedo. No se puede hacer tal cosa. Full HD Plus. Nada mal. 4K Ultra HD. Mira esos gráficos fáciles. Esos gráficos son increíbles. Bueno amigos. Gracias por ver el video. Y pasarse por mi canal. Se les agradece a suscribirse. También unirse al grupo de Discord. En la descripción. Así podrán mandar sus memes. Y yo los podré poner en el video. Así sin que más dilación. Nos vemos.